tan mexicano, que por supuesto agradecemos bastante tenerlo aquí en este espacio. Maestro Calixto, buenas tardes, ¿cómo le va? Ah, mi querido Manuel, pues un gran abrazo. No te vaya a regañar López Dóriga. No, nosotros sí nos portamos bien, señor. A ver, te hago esta pregunta rápidamente antes de comenzar. Si tuvieras que confrontarte con alguien, ¿quién prefieres? ¿A López Dóriga o a Denise Dresser? Uff. Sí está bravo. Los dos son igual de misóginos, los dos son igual de misóginos, los dos son igual de machines, los dos son igual de... En alguna ocasión ya tuve un tiro con Joaquín, yo creo que Denise, ¿no? O sea, porque ya... Ya pasaste. Ya nos subimos en el ring con Joaquín, así que yo creo que con Denise, y aparte traigo ventaja, porque ya ves que cualquier cosa que sea mujer, Denise lo aborrece, ¿no? Sí. Y piensa que cada quien llega a los puestos que están más debido a hombres. Pero ¿qué cosas? No, no, no. Yo creo que Denise, Denise, la tía Denise Dresser, Jairo. Está muy bien. La guerrillera trendy. La guerrillera trendy. Oye, yo no soy ni experto, ni me asumo... Bueno, hombre, todavía ni termino la carrera, ¿verdad? De politólogo. Politólogo. Pero sí me resulta raro que de repente toda la derecha mundial, sobre todo la mexicana, ¿no? La derecha mexicana festejó el triunfo de Javier Milley. No, 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 no. Como si hubiera sido la resurrección de Freddie Mercury. Una cosa increíble. Ganó Javier Milley y de repente todos los opositores mexicanos, los líderes partidistas mexicanos, Xochitl Galvez, candidato presidencial de oposición mexicana, felicidades, señor Javier Milley. Es usted de una eminencia para la democracia latinoamericana. Y de repente, 24, 48 horas después, Jairo, yo estoy leyendo en todos los periódicos de México, todos los columnistas, que ahora Milley es AMLO. Entonces yo ya no entendí. O sea, ¿cómo está el asunto? ¿Se festeja o no se festeja? ¿Qué pasó ahí, eh? Pues yo creo que el fentanilo ya está haciendo efecto en nuestra derecha mexicana. Es que hay un extravío total, digamos, ideológico, sensorial, emocional, todo mal. ¿Por qué? Porque sí, en efecto, en cuanto ganó Milley, todos brincaron. Bueno, Fox, Calderón, este, Claudio 3X González, la propia Xochitl. Bueno, yo vi que hacían los ojos como huevo duro, ¿no? Así. De verdad tuvieron la muerte chiquita, ¿no? Porque pensaban, ahí viene el Mesías, el Mesías neoliberal. Ya viene en camino. Entonces tenían esa onda. Pero, pues de repente alguien les dijo, oigan, bueno, de repente alguien, no. El saco de pus, o sea, Javier Lozano y otros personajillos ahí de poca monta, les empiezan a decir, oigan, no, es la autoderecha más salvaje, maníaca y diabólica del mundo. O sea, bájele, no puede ser. Entonces ya para que el saco de pus te regañe y tenga la razón, está del nabo. Entonces empezaron a recular, sobre todo Xochitl, que dijo, no, no, yo no soy adulta derecha, pero, pero bueno, sí soy, pero, pero no soy, ya sabes que se le va el patín bien gacho. Y entonces, pero ya recularon de ese, de ese lado. Aunque otra parte todavía se mantienen firmes, porque sí ven, esa es la posibilidad, como una especie de, 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 de idea que hay que continuar. O sea, van a buscar, de, yo entiendo que Xochitl se ponga un pelucón, que salga a gritar, que saque una motosierra, que empiezan a gritar, malditos zurdos, los hijos de, pues los voy a matar. De eso es lo que vamos a ver, quizá, ese tipo. Zurdos, hijos de, ¿no? Pero, a mí me llama, porque además hay por ahí, este, creo que una, una diputada periodista, algo así, también, y varios usan ese término, como zurdos, incluso Verástegui. Ah, o sea, hablarás de... En lo de, en Perú, ¿no? Con la, con la señora Boluda, y varios más, han sido atracos, ¿no? Pero, pero el problema, Jairo, es que el, el triunfo fue en Buenos Aires. Sí, pero bueno, yo digo que, el, el problema de allá es que, de verdad, se han vivido cosas tan, tan terribles ahí. Eh, Fernández, no, Fernández, pues no, 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 no dio una. Eh, además, claro, le cayeron, por supuesto, igual que, que en México, pues la oligarquía, los medios de comunicación, ¿no? Los empresarios se le fueron encima. Bueno, también tuvieron el, el lawfare igual que aquí, tiene su, también tiene su señora Piña allá. Es decir, la diferencia es que aquí, pues, hay un empaque más fuerte, más importante. Eh, AMLO, no solo tiene una gran popularidad de gratis, sino que, pues ha hecho cosas que a la gente le han gustado. Evidentemente, los apoyos sociales, seis millones de, más o menos, seis millones de pobres menos, que no es poca cosa, aunque algunos lo minimizan. Ah, claro, ya quisiera que, uno ya quisiera que sacaran de pobres a, 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 a los señores que trabajan con él, para ellos, ¿no? Ya quisiera. O sea, entonces, hay, está, está cimentado sobre bases muy concretas, ¿no? Trabajos precisos, este, inauguraciones, grandes inversiones sociales. Entonces, bueno, pero acá el señor Fernández, pues no. Y además de todo, le echaron encima lo que atracó el señor Macri, que dejó, pues, una súper ultra recontra mega deuda. O sea, Macri, es casi, casi un santo junto a, digo, perdón, mi licenciado Peña es casi, casi un santo junto a, junto a Macri. Entonces, toda esa narrativa, toda esa, toda esa locura, pues, llevaron a los argentinos a creer que, cada, por cada dólar iba a ser un peso argentino. De veras. Es que vienen, es que vienen sobrados después de ver ganas del mundial, yo creo. Mientras seguían celebrando a Messi, 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 que más aplauda, aquí les agarraron, los agarraron por abajo. Entonces, y con todo lo que han vivido, que sí ha sido terrible, no hay duda, digo, no solo son represión, dictaduras, bueno, Menem, ¿quién aguanta Menem? No manches, no, 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 no. La verdad es que tengo que no es un, no es un estadista. Y varios más, bueno, pues, ha estado espeluznante. Todos como que dijeron, pues, miren, si nos hemos de hundir, que sea como el Titanic. Con estilo. Sí, pero, pero sin orquesta, sin orquesta, así nada más, se fueron. Y entonces están en eso, ¿no? Este personaje estrambótico, de verdad, en ningún lugar del mundo debía tener espacio, pero lo tiene, ¿no? Encontró, encontró la puerta abierta y se metió y con ese showsazo, numerazo, gritoneando, poniendo cara de toro loco. Con ese pelucón, con ese pelucón no le deberían dejar de entrar ni a las cantinas, ni a los boliches. Pero bueno, este, ni modo. ¿Por qué, por qué, por qué todos los, este, fascistas de derecha necesitan tener cabellos extravagantes? Trump, Milley, Lili Tellez. Mira, desde, 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 desde Mussolini no hay nadie con un buen peinado. Oye, ¿quién es el Milley mexicano? ¿Existe o puede existir? Fíjate que no hay ninguno, no hay ninguno. El más cercano, mira, más bien yo pienso que, que Milley es el, es el, es el, este, el Verastegui argentino, ¿no? Es el único que se acerca, más o menos, pero, pues, no tiene, la verdad, no tiene ni el carisma, ni el arrastre, ni, 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 ni el histrionismo maníaco de, de, de Milley. Quizá uno más cercano podría ser el propio Chiquilicuadri, pero, pues, es un personaje muy menor, un enanito del Tapanco. En esas rondas que de, con cara de toro loco, pues, bueno, el saco de pus, Javier Lozano, tiene también. Y, bueno, creo que la más cercana ahí es Lili Tellez, no hay duda. Si juntas a la Rabadán, a Lili Tellez y a Xochitl, ahí haces un Milley. Sí, entonces, pero no hay, o sea, no hay, y construir un personaje así en México es muy difícil porque, a pesar de todo, a los mexicanos no nos late la extrema derecha, ningún extremo, ¿no? Ni la extrema izquierda ni la extrema derecha, no, no nos, no nos late, no, 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 ya lo hemos visto. El propio, este, Verastegui que sale matando gente, luego reza, luego otra vez hace su película de los Almada, dispara, todo, y no tiene, o sea, tiene tres mil firmas. Creo que tuvo más, este, la señora Zavala que el, que el, que el propio, este, Verastegui. Entonces, no, no encantan, no encantan esos personajes porque sí se les ve muy estrambóticos, se les ve muy, o sea, te dan, te dan miedito, te dan miedito porque dices, no, este loco va a hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, me temo que no, que no hay manera de encontrar, salvo, yo creo que Lilita ya es lo más cercano. Tiene los mismos ojos de toro loco, ¿no? Dice cosas horribles, ¿no? No, ya, digamos, chicas feministas. Bueno, ella, ella, ella no trae una motosierra, nomás su, su teléfono que... No, deja su motosierra, tiene su, es de las que trae su arco y su flecha. Ah, sí, es cierto. Esa, ella, sí, si te ve a 10 metros, sí te clarea. O sea, sí te clava, una flecha envenenada. Entonces, sí, creo que por ahí iría, en todo caso, lo más cercano, lo más cercano. Ok, Jairo, te acordarás de estos libros de Busca a Waldo, ¿no? Sí, cómo no. Digo, ya no me tocaron muchos a mí, pero icónicos, ¿no? De buscar a Waldo entre un montón de cosas. Entonces, no sé si esta fotografía puede hacer un ejercicio similar. Es de Busca a la candidata, ¿no? Busca a Xochitl entre todo este mar de gente. No, 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 no está viendo usted fotos del Corona Capital, ni de Tecate. No, 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 perdón. O sea, yo llevo más gente que eso y ya. Pero aunque no lo creas, Jairo, este es el arranque masivo de la campaña presidencial de Xochitl Galvez Ruiz. Ubicación Ciudad Juárez, Chihuahua. Híjole, Jairo. No, imagínate, imagínate que eso debe tener una ayuda del Photoshop. ¿Te acuerdas que tomaron fotos de gente y las ponen, las incluyen donde ven que no hay? Entonces, ese es el intento. Mira, lo de Xochitl es increíble. Ahorita ves, hay un hashtag que es este, hashtag que es este, claro ya no levanta, ¿no? Ahorita está en eso. Perdón, todas las encuestas la ponen a 80 puntos a distancia, 30, 20, 70, ¿no? O sea, ya el Mitowski, bueno, el Mitowski, bien sabemos que ahí siempre gana mi licenciado Peña. Y aún así la tiene a 20, 25 puntos. Entonces, lo de Xochitl es el fracaso más sonado en la historia de las campañas electorales. Es lo más, con todo el dinero que le han invertido, billete, tiempo en medios de comunicación, López Dóriga elogiándola, bueno, este Loret y Broso tienen, de veras, tienen sueños húmedos. Todo y no funciona, no pega. Hay un video recién, de ayer o de antier, que va caminando en un pueblo, Xochitl, y ve que una niña baja de un kiosco y cree que la va a saludar. Entonces, la acerca y la niña se pasa de largo. Y así ha sido la campaña. Es un símbolo total, ¿no? Porque no llama la atención, porque ha mentido en todo. Todo se equivoca, todo le sale mal, no sabe improvisar, es plagiaria. El cuento de las gelatinas no se lo cree ni ella, ¿no? Ya hemos hecho las matemáticas, ¿no? O sea, 600 gelatinas diarias, perdón, pues es un lío. ¿Cómo que va a ser 600 diarias, no? Nada más para tener... Decía, no, no, es que no esté refri. Ok, te lo compro. ¿Cómo lo carga? ¿Cómo cargaba 600? Bueno, todo mal. Entonces, tenemos un personaje que ha mentido, que además se ha echado para atrás 20 veces, ¿no? Ha inventado y lo peor de todo, pues que no tiene carisma, no tiene discurso, por eso no puede improvisar, ¿no? Su discurso son sus chistes, ja, 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 ja. Y no le sale nada. Entonces, bueno, pues es... Y esta imagen, pues claro, es una representación. Y cada vez... Y creo que le va a ganar, la va a rebasar Samuel García. No te estoy oyendo, querido. No, qué bueno, porque dije una grosería. Con eso que dijiste, qué bueno, que tenía el micro apagado. Oye, este... Así di plano, Samuel. Bueno, antes de que me respondas eso, ya creo que tenemos el video al cual haces referencia. Vamos a ver si lo podemos poner en producción. Piden a Xochitl Alves al final de su arranque de campaña. Ella utilizó al pueblo de Cahuatitán afectado por el huracán Otis como escenario para lucrar con la tragedia. Sus acarreados ya se habían ido y solo se quedó la gente del pueblo que no le hacía caso. Ni la niña le hizo caso jejeje. No sé si te ha pasado, Jairo, que no vas a ir a caer. No sé si te ha pasado. A mí me ha pasado que te voy a decir, ¿crees que quieren tomarse una foto contigo? No, te da el teléfono para que se lo tomes a los de frente. No. Pero yo no soy candidato presidencial, no he recorrido el país, no he salido todos los días en la tele, no me apoya de la micha, ni López Dóriga, ni a la torre, ni nada de eso. Entonces, bueno, peor todavía. Sintomático. Terrible. Es terrible. Ayer mismo el propio Ciro Gómez Leiva lloraba, ¿no? Amargamente. Le hizo un milagro. Y le decía este pigmenio, iba a raíz de decir, no, se han dado, se han dado, sí, pero aquí de veras, de veras, de veras irte, no sé, a Chana me parece cerca. Te vas a tener que ir al Vaticano, pero nadando. O sea, porque no hay manera. ¿Por qué? Porque no, ella misma no se ayuda, no, no, no contribuye. Es aburrida, no tiene gracia. Sus tres chistes ya no lo sabemos. No, es terrible. Y siempre se echa para atrás, se desdice. Bueno, el tema de las feministas, de las mujeres, este, con derecho a decidir, se echó para atrás, traiciona, ha traicionado todo lo traicionable. No, y además, mal hablando de, bueno, hasta de Alito ha hablado mal. Ni Sandra Cuevas ha dicho tantas cosas feas. Ha traicionado a todos, a sí misma, fundamentalmente a sí misma, porque esta Xochitl Galvez no es la misma Xochitl Galvez de antes. Ese es otro personaje, ¿no? Todo mal, entonces traiciona a sí misma, entonces por eso, pues le pasa lo que le pasa. ¿Quién va peor? ¿La selección mexicana o Xochitl Galvez? Bueno, la selección mexicana, con todo mal, con 20, les dan 20 minutos extras, y se repite los 80 penales, pues ganó, ganó, ahí mal que ven acá, Xochitl, ni eso, ni eso, nada, nada. ¿No puede recibir ayuda también del árbitro, este Xochitl Galvez, en un eventual escenario? Exacto. Pues yo creo que sí, yo creo que hay que traer este árbitro, y porque se ve que, que sí le gusta México, y a lo mejor él, pero no, de verdad que es asombroso, la incapacidad de Xochitl para levantar, ¿no? Para, para tener un poco de congruencia en su discurso, dices, ok, soy de derecha, pero, pero, buscas, ¿no? Que no seas, bueno, no soy mi ley, pero soy esto, propongo esto. Ella ni siquiera, fíjate, ayer lo dijo también, creo, que ni siquiera va a palomear, ni siquiera va a palomear a los que van de candidatos, y alegando que, o, o, o hago campaña, o palomeo, perdón, no te puedes tomar 10 minutos para decidir quién va, no sabe quién están ahí, y de ahí, de esas listas, debe haber asesinos, criminales, este, matones, del cártel del golfo, imagínate la cantidad de gente que van a meter ahí, claro, gente que no va a ganar nada, porque ella no nos va a llevar a ningún lado, van a ganar 10, 10, 10 curules a lo sumo, y ya, se les va a cargar patas de cabra, o sea, las, lo que, lo que se ve en el futuro es bastante siniestro, para, para el sector opositor, pero, pues, también tienen la culpa, porque eligieron, bueno, sobre todo, el mero, mero, el dueño de, de la oposición, que es este, Claudio 3X, ¿no? Que ya me dan ganas de abrazarlo, porque está, está arrancando el pelo, y ya, ni modo, pues, ya, 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 yo digo que todavía hay tiempo de meter a Juanito, Juanito sí, fue peor iría que invertir en el Paradise de Vicente Fox, ¿no? Yo creo que ya les da algo, ya les da sus muestras gratis, porque, no, todos están, todo mal, no hay, no hay una sola persona, en la oposición, ninguna, que dijeras, ponme una voz sensata, inteligente, no hay ni una, el que tú me pongas, ni la Dresser, Aguilar Camín, Krause, intelectuales, nadie, nadie, no hay ni uno, que digas una voz inteligente, no hay, ¿por qué? Pues porque no, no son, no son, yo creo que no, yo creo que sí plagiaran sus doctorados. Jairo, está a cuatro puntos, literal, a cuatro puntos, de convertirse en una candidata presidencial de un solo dígito, lo cual es aberrante electoralmente en cualquier escenario, hay posibilidades de que el chico de oro, de genética dudosa, y malformaciones faciales, puede eventualmente rebasar a Galvez, tú ya lo adelantabas, Samuel, Samuel sí podría adelantarlo, porque la verdad, perdón, el tipo podrá hacer muchas cosas, pero es que a veces no es el tipo, sino la campaña de marketing, que a veces se les inyecta de mercadotecnia, de ese tipo de campañas, de los cuales suelen ser seducidos, la base electoral mínima, que tiene Galvez en este momento. Pues mira, Samuel García, es sí, contra todos los pronósticos, y ese es más listo que Xochitl, pero sobre todo tiene algo que no tiene Xochitl, tiene a una esposa, Mariana Rodríguez, y pues jala mucha gente, es muy carismática, digo, es odiosa como ella sola, pero sí, tiene un arrastre entre la banda, es un personaje que con sus, ya ves, todos traen en su campaña tenis fosfo, fosfo, ¿no? Todos se hacen cuenta que están celebrando la salida de la prepa del TEC, ¿no? Entonces, tienen esta imagen, ¿no? Y entonces la van a aprovechar, yo creo, y hasta incluso si a veces te analizas los promos, todo lo que estás haciendo, haz de cuenta que la candidata es ella, ¿eh? Haz de cuenta que la candidata es ella, el otro es como su comparsa, el que le cargan los tenis, el que este, le abre el paso, parece el guarura, ¿no? Pero parece que la candidata es ella, que sí, pues sí es más carismática que el marido, ¿no? Y jala por supuesto mucho más, si tú pones una encuesta a ella con Xochitl, gana ella, pero de calle, ¿por qué? Pues porque ha construido su personaje desde las redes sociales, pues sabe hacerme el drama ranchero, incluso sabe pedir perdón cuando lo requiere, cuando ya sabe, se robó un niño, vamos, se robó un niño, y ya, y en MC agarra cualquier cosa, ¿no? Si le abren las puertas a un asesino probado, y como, como payasuelos, que ya es militante, que ya es militante, ya va a ser candidato, afortunadamente, por lo menos Patricia Mercado, en vez de llorar, como hizo con, con Edmundo Jacobo, salió a decir, no, estamos de acuerdo con este señor, por asesino, asesino confeso, o sea, perdón, bueno, si abren un asesino confeso, como payasuelos, ¿cómo no van a aceptar a Samuel García y a su esposa, que se robaron un niño, se lo robaron, por más que me digan, no te puedes, no puedes sacar de la institución un bebé para jugar, para jugar a la casita, hasta donde se sabe, ¿no? No, te recuerdo que causas un daño emocional al niño, de que ya siente un sentido de pertenencia, de repente, pues vive en este, en la opulencia, 10 minutos, y luego lo regresan a vivir ahí, en un refri, no, pues esto está difícil, ¿no? Entonces, todo mal, en MS, bueno, hasta Chertorisky, el que prometió que iba a ser, que iba a resolver la pandemia, en 15 días, jajaja, 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 hay puro candidato, la verdad, puro candidato, que sí, de verdad, el propio Daniel, Dante, los promocionales de Dante, hace cuenta que es, Dios inventó la democracia, jajaja, jajaja, es griego, salvó la, salvó a la patria, bueno, estuvo en la toma de Zacatecas, ¿no? Salvó al, al, al imperio austrohúngaro, no, todo, con una, con una humildad, dice, bueno, Elon Musk tiene esa humildad, entonces, otro viejo loco, ¿no? Entonces, tenemos, en MC, de veras que es, es este, es un nido de, 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 de experimentos sociales, muy, 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 muy perversos, pero bueno, ahí están, y, mira, mal que bien, ahí van avanzando, y pueden rebasar a Xochitl, por supuesto, no van a ganar la presidencia, ni soñando, pero, pues, van a ganar curules, van a ganar espacios, es una de esas, lo que se ha venido pensando, todavía a ti no hay tiempo, de que en este caso, corren a Xochitl y le metan a, a Samuel, sería muy divertido, yo sí quiero ver eso, pero, de veras, sí lo quiero ver, ganarían medio punto, pero bueno, está bien, porque Xochitl no, no levanta nada, entonces, pues, Dante, que eso sí es muy, es autocomplaciente, egomaniaco, no, es, es un este caporal porfirista, pero, sabe manejar las cosas, igual vende, claro, su amor al último momento, se va estirando la liga hasta el último, ya está, ya está, ya está que los de, los de Parchís, es, Zambrano, el propio, eh, Marco Cortés y Alito, vayan de rodillas a su casa, a su infierno, ¿no? Y Claudio también, los cuatro ahí, el infierno de Dante, el infierno de Dante, entonces, todavía hay mucho por ver, todavía hay mucho por ver, pero me temo que es muy probable que, que Samuel y su esposa, porque son, son, son unidos, son como Rubalcaba y la Cuevas, y la Baticuevas, entonces, juntos, los dos. No, no, mejor ahí la dejamos, mejor ahí la dijimos, ese tema, ese tema ya se debaten sin censura, por ahí de las 10 de la noche, donde se pueda hablar con mayor comodidad, del, del tema, Jairo Calixto, hasta que los locos con motosierre, rumpan en nuestras casas, yo te agradezco bastante, que estés aquí, querido maestro, platicar, cotorrear un rato, aquí con todos nosotros, y te pido por favor, que nos compartas tus redes sociales, para estar al pendiente de tus actividades, y de los programas en donde colaboras, gracias querido. Ah, me quedo maestro, pues ya saben que pueden encontrar en el Twitter, que yo si les iré llamando Twitter, a mí lo de X, la verdad no me suena, me suena raro, me suena, además, como ya lo aprovechó Xochitl, para su campaña, menos, entonces, yo siempre le diré Twitter, en arroba Jairo Calixto, ahí me pueden encontrar, digo, si, siempre me estoy peleando con alguien, ahora es Riva Palacio, luego está, este, Salinas Pliego, luego está Chumel, bueno, ya sabes, que tengo una larga lista de amiguitos, amiguitos muy conscientes, pero ahí me pueden encontrar, y también pueden encontrarme, en, en el Periódico Milenio, en mi columna Política Cero, que le pueden encontrar todos los lunes, digo, de lunes a viernes, algo no haga falta, ya sea en el Periódico Impreso, o, en el portal, del Periódico Milenio, y los domingos, en Operación, Mamut, Mamut, ahí me pueden encontrar, y, este, a las 10 de la noche, los domingos, en Operación Mamut, con toda una banda, genial, de, de actores, personajes, y seres, seres de luz, como ya los conoce. Uh, pues vamos a estar, vamos a estar ahí al pendiente, como siempre, querido, también un fuerte abrazo, estamos en contacto. No, abrazo fuerte, que saludos a toda la banda. Es Jairo Caliz, Sol Barranga.